Hola chicos, aquí es Toto Home, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez Top 10 Texture... Top 10 Texture... Coño... Top 10 Texture Packs Randoms de Terraria Hola conejito Y pues nada, obviamente intuyo que conocen que es un Texture Pack Y si no, ya lo iréis viendo Pero bueno, jugadores de Minecraft lo saben sí o sí El primero es nada más y nada menos Que... La... Solo... No, ¿qué? La Adriada Mitad... No sé, ¿qué es esto? ¿Un alce? Bueno, de hecho hay un personaje de LOL Que es tal cual, o sea, ese ya básicamente Ojalá DeAndre dejara de filtear conmigo No se da cuenta que tengo como 500 Espera, ¿tienes 500? ¿Qué putas? ¿Y quién es DeAndre? Ay... Ay, ay, ay Bueno, yo los dejo solitos, eh Jeje Y ya está, eso es Este Terps Pack básicamente Le cambia la skin a la Adriada La verdad es que... Yo le doy Bueno, para el segundo Debemos ir a el océano Porque... A ver si sale A ver si tenemos suerte y sale Eh, míralo, míralo Ahí está Eren llega Eh, para Y es algo que no solamente cambia en físico Sino que también en el vestuario lo podremos ver Eh, aquí está Ah, es que también le cambiaron el nombre Se llama Eren No comprendes mi final Left Es cierto, eh Es la tru, es la tru... WTF ¿Esto existía? ¿Qué rayos esto es de cuando existe? ¿El caracol? Así O sea Que se mueva ¿Qué rayos? Ey, ataca Ah, que es un bicho O sea que me... Ah Vale, para ver el tercero Necesitamos La armadura WTF Yoven pingüinos Necesitamos la armadura esta De polvo estelar La que invoca minions Pau 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 Ahí está Uy, qué animación Para, para Qué animación Jeje Y se supone que esto ataca, ¿no? O sea Espera, necesito un bicho Ey, ey, ey WTF Qué animación tan... Uf Uf Se barrió todo, todo Terraria O sea, todas las animaciones De Terraria Adiós con esto A ver, a ver Es que casi no lo veo Es muy, muy rápido Y tiene un montón de daño Bueno Eh, vieron Uf Míralo, míralo, míralo Qué nivel Qué nivel Nah Lo único es que no me gusta Que sea tan transparentosa Estaría chimba Que estuviera un poco más Real Uy Esta Es buenísimo, ¿eh? Ah, bueno Eh, se supone que ya Ella tiene un nombre Pero la verdad es que No, no conozco el lore No conozco el anime Del que viene Pero bueno Igual está Muy guapa Nueva waifu Bueno La número 4 Rayos No la veo, ¿eh? Ah, what the fuck ¿Qué es esto? Eh, eh, para No, lo mataste ¿Qué había sido eso, tío? Se veía un poco turbio Creo yo Creí que eran los NPCs Pero aparentemente no Vamos a ver Eh Qué enemigos hay así Vamos a verlo Eh, eh, mira Un buitre Eh Ok El señor de la luna Está normal O sea, no iba a ser Una señora de la luna Triste, pero Cierto El gusano Porque digo No hay manera Tipo O sea, no hay forma Porque pues es un gusano No, para nada No sé Me hice ilusiones Vamos a invocarla A ver A ver Y no Pero, pero A ver A ver A ver Este modo Este modo Este modo Este sur Para que le pasa O sea Esta es la reina slime Con más razón Debían hacerlo O algo así Yo no Pero que me vengas A decir a mí Que este no Pero que el slime Este sí Ok, sí Esto es un poco Turbio Sí, turbio Eh, miralos Miralos Los buitres Son como Chicas Y bueno Este la verdad Es que me ha decepcionado Un poco Aunque también Me impresionó Al principio Pero En la poca variedad Que encontré Pues me decepcionó A ver El siguiente Promete ser Un buen Desturpak Según Dice N Gore Básicamente Dice Gore Vale Creo que sí Creo que Normalmente No quedan Estos pedazos Tan grandes De animal En este caso Un caballo A ver Esto A ver Los conejos Siempre han quedado A ver Lo único que noté Es que las piernas Del caballo Sí que estaban Que normalmente Creo que no No están No quedan Pues Y pues en general Que creo que sí O sea Quedan como Partes del bicho Pero sé que hay Pero capaz Que son menos Pero ahora Me da curiosidad Si yo también Tengo esas animaciones De sangre De muerte Pues nada Otro que me ha decepcionado Porque incluso Estos bichos Están igual O sea En realidad Están igual No sé No sé Y yo se supone Que yo tengo Activado eso ¿No? A ver Sangre y gore Activado Sí Entonces no No entiendo Muy bien A qué se refiere De qué va eso Pues En fin Decepción Bueno El segundo Es llamado The Twins Así que ya nos da Una muy buena pista De qué es Ahí vienen Ahí llegaron Drake Y Josh A ver Para muchos Capaz que no suena Pero Es que Bueno Son meme X Y ya está Y sí Es simplemente esto A ver Y cuando se transforman Ala Y el otro La verdad es que Nunca supe Quien era Drake Y quien era Josh WTF Porque este saca un arma Y el otro solo grita Y este se supone Que en la serie Es como el menos cool Que rayos WTF Me cayó un pedazo Ah Creo que es lo del gore El que se viene Es Una Maravilla De hecho Bueno Obviamente no verá Este video A no ser Pero bueno Básicamente es Waffles Como Wafere Wafere Wafles Ok En mi mente Se veía mucho mejor O sea Tu spine Literalmente Spine Que rayos No Que basura Pero si O sea La imagen se veía bastante bien Que está pasando aquí Incluso se ve un poco Asqueroso Los ojos No sé A ver Bueno No sé Eso era todo Estoy buscándolo Pero es que no sé Dónde está El siguiente El demoledor Que no sé Dónde está En este momento Ok Ya lo vieron ¿No? Bueno A ver Podría estar un poquito mejor ¿No? Tampoco como Como que Desproporcionado Bueno Una milf Ay eh ¿Qué rayos es esto? Wafere Ok Bueno A ver Esto Capaz que hay que censurarlo Creo Pero Si esto Esto Es que esto No lo puedo mostrar ¿Sabes? Digo Por si acaso No lo voy a mostrar Pero Básicamente Voy Si Pues Voy con Como Dios Lo trajo al mundo Pero Chica Básicamente A ver Me va a quitar todo Me he bugeado Por la ropa Pero si me quito todo Ah Wafere No Es que Igual no Igual No me voy a resvear A mostrarlo Vale Pero Es Un bikini O sea No está totalmente Ajá Pero no Esto es una banda Jaja ¿Qué rayos? No Mira como cae Ey Cuando cae Si se le ve algo Bueno En fin Esto Si queréis Igualmente Todos los links De todos los Testur packs Bueno Todo es por Steam De la workshop Entonces todo está ahí Pero bueno Igual os dejaré los links De todas maneras Pues eso Si quieren Venir Si quieren ver Este pues Tendrán que Descargarlo y tal Porque Ajá Pero bueno Seguimos Y ahora si Vamos con El último Testur pack De hoy Y es Bueno Espera porque es que Neitamos Los zombies Vamos a ver Que nos trae Este Testur pack Ay A ver De momento Ya vi uno por ahí Wafere Por qué mueven Por qué mueven Las manos Qué rayos A ver Es que El problema Es que Me salen Muchos mobs Y no zombies Como tal Entonces casi No los veo Wafere Quietos Quietos Saltan mucho Para A ver El zombie Slime Está normal Hay muchos Normales Digo Hay uno que otro Que tiene Bubis Pero Los demás Si están muy Normales O sea Míralo Debían ser todos No Bueno Que se yo Bueno ya está Ya está Ya está Ya está Mucho 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 Bueno chicos Este ha sido El top 10 Terstus Otra vez Este ha sido El top 10 Terstus Pack Randoms De terraria Así que Pues nada Espero que te haya gustado Ya sabéis Todos los links De cada uno Está en la descripción Deja tu like Y tu comentario Si te ha gustado el video Y bueno Si quieres apoyarme Y nada Pues nos vemos Hasta la próxima Yo me quedo aquí Con mi waifu Oh si Por cierto Comenten el nombre De esta tipa Porque no sé Capaz que tiene un buen anime Yo que sé Digo no creo Bueno Capaz que sí Capaz que sí No sé